Dos hombres en situación de calle que dormían en un cuarto dentro de un parque en la colonia Jardines El Vergel, en el municipio de Zapopan, fueron agredidos a balazos durante la madrugada. La policía de Zapopan acudió durante la madrugada al cruce de las calles Jardines de las Palmas y Los Belenes, donde localizaron a los dos heridos con impactos en el cuerpo. Las víctimas refirieron que al paso de una motocicleta oscura se realizaron las detonaciones. Uno de los lesionados de 40 años presentaba dos impactos, uno en la mandíbula y el otro en el tórax, por lo que fue trasladado a la Cruz Verde de Federalismo para recibir atención médica. La segunda persona de 28 años presentó cuatro impactos en abdomen, brazo, antebrazo y costilla del lado izquierdo y fue trasladado a la Cruz Verde Norte.